Bueno, mi nombre es Yoel, Franco Yoel Fernando soy, he estado regular, creo que yo sí he contestado bien, me ha alcanzado tiempo suficiente, ha estado bueno el examen, las preguntas correctas y para mí creo que sí, 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 se ha alcanzado el vacante más bien. Gracias por ver el video.